¡Pum! ¡Kigas! ¡Por favor, vas a cambiar! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Yeah, buddy! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Bebecillos de luz! ¡Ay, perros! Quiero hablar con ustedes de un pinche tema que probablemente te vas a identificar, cabrón. Y es que la mayoría de nosotros, por alguna circunstancia, creemos que somos absolutamente especiales. Gil, ¿a qué chingados te refieres con especiales? Resulta ser que cuando yo estaba impartiendo mi seminario en la Ciudad de México, cabrón, de pronto, un asesorado a quien estimo mucho y les voy a presentar su transformación, Mario. ¡Pum! Vean nada más la evolución de este cabrón, cómo ha eliminado un putazo de grasa de la parte del abdomen. Cabrón, Mario me preguntaba, Gil, y es una pregunta que recibo muy a menudo, ¿qué sucede, cabrón, si mi tiempo es muy escaso? ¿Si tengo un chingo de trabajo? ¿Si tengo un chingo de cosas que hacer? ¿Tengo que llevar también mi relación? ¿Cómo puedo hacer para transformar mi cuerpo si no tengo tiempo para ir al gym? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que esto. Pues, ¿qué crees, cabrón? Que todo el mundo tiene cosas que hacer. Yo, además de trabajar, comer, estudiar, grabar, editar, contestar, tengo que coger, tengo que comer, tengo que hacer hijos, tengo que hacer un putazo. Por cierto, si quieres un hijo sinicienta, ¡márcame! Sin más preámbulos, bebés, les dejo lo que fue mi respuesta a la pregunta de mi querido Mario, a quien le envío un abrazo. ¡Bum! Perdón, 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 perdón. Hermano, te escucho, te escucho, papá. Primero, gracias por estar aquí. ¿Cuándo? Tiene que ir, estamos contigo en el plan, pero tuvimos muchos problemas de trabajo. Ok. Entonces, ya después no lo tengo que dejar. Ok. ¿Hay la posibilidad, ella, por ejemplo, en la gente trabajaba así, en la mañana y a veces, en posibilidades diferentes, te va a hablar de esa lista de la noche o ella sigue en el trabajo? Entonces, ¿hay la posibilidad de adaptar a algún plan que sea, sobre todo en la rutina de ejercicios, que sea corto y que sea recto para continuar eso? Lo hacía en la explicación de la rutina, güey. Tú puedes ir, por ejemplo, con un postopián, dos veces por semana. Puedes hacer un full body que dos por semana, güey. Tiene personas que han entrenado dos días a mi hermano, literal, un día trabajando todo solo tú, ya trabajan cada vez y chingó, ¿por qué? Porque no tienes más tiempo. Si tú tienes la oportunidad de poder hacer ejercicio en tu casa, pues puedes hacerlo. Ponga una liga, una liga, y con las pinches ligas haces un cagadero en tu casa. No sé que lo llegues, pero te aseguro que con media hora o veinte minutos haces un cagadero en tu casa o en el parque o en el pinche árbol y cállate, cállate. O sea, excusas que fue el trabajo. Te juro, hermano, que no hay. No hay, caras. Hay gente trabajando tres veces al día, dos, tres turnos, y chingón. Hace poco me decía el compañero, el colaborador de aquí, del baño, me decía, güey, es que yo no puedo estar tan cargando porque los horarios que manejamos nosotros están cargando. ¿Y eso qué tiene que ver? No está de ahí. Dices que yo me acuesto por las cinco de la mañana y el que se acuesta en las cinco va a estar dormido. No tiene nada que ver, güey, nada. Nada, cargador. Si yo como a las pinches tres de la mañana y no me da igual, chingón, a veces yo como con mi gajo a las cuatro de la mañana y no pasa nada, güey. Es una cuestión de administración, güey. De administración, y de querer. Lo demás son nada. Kevin. Por favor. Bebes, ya lo saben, no hay una excusa o no hay una justificación para no tener tu cuerpo donde quieres que esté. Somos absolutamente responsables de lo que nos pasa, cabrón. Si estás gordo es tu decisión. Si no tienes el cuerpo de tus sueños es tu pinche decisión. Cada día que te levantes tienes la decisión por tomar de decir izquierda o derecha, izquierda parezco pinche Barney, Winnie Pooh, derecha me parezco a pinche Brad Pitt en Troya, no, ese es el que pega Brad Pitt en Troya o hasta a pinche Gil Garza que por cierto le mando un saludo a ese cabrón, si lo ven salúdenmelo un putazo. Tienes la decisión, cabrón. Elige un camino pero decide y en base a eso toma acción. Si solamente puedes entrenar una sola vez a la semana adelante, hazlo. Es mejor entrenar algo que no hacer nada dos veces, tres veces, cuatro veces. Ningún trabajo, ninguna relación ni ninguna responsabilidad es la causante porque tengas el cuerpo que tienes. Es tu responsabilidad, cabrón. ¡Bebés! ¡Cállense pinches perros! ¡Bebés! Espero que hayan... ¡Cállate pinche perrito! ¡Por favor, amigo! ¡Déjame grabar, cabrón! ¡Bebés! Espero que hayan disfrutado de este video. Ya lo saben que voy a presentar mi seminario en Guadalajara este 22 de junio y el 29 en Monterrey. Espero verlos ahí. Aún están los últimos boletos disponibles. Y a ti te recuerdo que si quieres necesidad personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel, te invito a que me envíes un correo a info arroba cuerposdecampeones.com o bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com ¡Bum! ¿Y tú? ¿Eres del montón? ¡Oh! Eres un campeón por decisión y convicción. ¡Bum! ¿Quién gaza para Cuerpos de Campeones? ¡Me voy a correr! ¡Vámonos perros! ¡Bum! 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 ¡Bum!